Hola estimados suscriptores de la CAP, soy Emiliano Domínguez, jefe de Enología de Viña Calitra y quería comentarles que en el mes de octubre con su suscripción a la categoría Super Premium van a recibir nuestro vino Calitra Grand Cabernet Sauvignon 2019. Este es un vino que representa nuestro terroir, que representa el varital y que representa también la complejidad porque es un vino que tiene una crianza en barricas de 24 meses donde luego de estos 24 meses elijo las mejores barricas que efectivamente representen y den la cara por el varital y por nuestra zona y luego le damos 24 meses de guarda en botella para poder ofrecerle al consumidor el vino en su punto máximo. Así que espero que lo disfruten, va a ser primicia, recién ahora con esta categoría Super Premium de la CAP que va a salir al mercado esta añada 2019, así que a disfrutarlo y salud.